Con el 3, Caber. Con el 5, Carlos Vida. Con el 6, Campello. Con el 12, Aper. Con el 16, Cristian Herrera. Con el 20, Quintas y Víctor. Con el 24, Guilherme. Con el 27, Pedro. Y con el 28, Estrinche. Número 1, Herrero. Con el 3, Varela. Gracias. Por favor, María Díaz. Cristina Lombardía. Y María Coteña. Gracias. 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 Gracias.